¿Qué pasa con el triunfo de Mendoza? Estamos contentos, pero no son tiempos para festejar. Estamos viviendo una crisis económica y humanitaria muy importante en el país. Tenemos que ser conscientes de eso y mañana levantarnos temprano para seguir trabajando por el triunfo de Mendoza. Así que les pido que trabajemos mucho, con mucho amor y solidaridad a los mendocinos que la están pasando mal y llevándole nuestro mensaje de esperanza de que juntos vamos a poder sacar esta provincia adelante y vamos a poner el eje en la producción y el trabajo y dar oportunidades. Así que mucha fuerza, estamos todos trabajando mucho y este triunfo en San Rafael no es más que transformarlo en fuerza y en tenacidad para seguir trabajando juntos. Así el 10 de diciembre sí podemos dar vuelta a la página de estos tres años y medio de gobierno que tan mal nos están haciendo pasar. La verdad que lindo día, lindo día. La verdad estoy feliz, feliz. Imagínate, muchas veces me he presentado, he sido candidata y hoy llegó el día. Prepararnos con todo va a ser un excelente desafío y bueno, con todas mis ganas, con toda mi energía de empezar a trabajar desde el primer día.